El fin del mundo se acerca en este año 2017, la profecía del llamado Nostradamus italiano se ha estado cumpliendo en estos pasados días, o al menos es así como los habitantes de Salento y los seguidores de Matteo Tafuri lo dicen. Pero, ¿quién es Matteo Tafuri? Bueno, pues de acuerdo a la enciclopedia de filosofía renacentista, Tafuri, que fue un físico y astrólogo, fue a la cárcel por sus vínculos con el luteranismo. Tras salir de la prisión, viajó a Irlanda donde fue acusado de practicar magia, pero la integración papal logró que se arribaran los cargos y que éste regresara a Italia. ¿Pero por qué tanto rollo con esto del fin del mundo en este año? Pues como alguna vez este físico y astrólogo escribió, Salento de palmeras, y suave viento del sur, Salento nevado pero nunca después del toque, Dos días de nieve, dos destellos en el cielo, sé que el mundo acabará, pero no lo anhelo. Bueno, sé que puede sonar algo controversial, pero la verdad, ya hemos sobrevivido a muchos fines del mundo, como ya lo saben, en el año 2000 que iba a terminar el milenio, y con este milenio también iba a terminar el mundo, que supuestamente con el inicio del nuevo milenio las computadoras estaban listas para tomar posesión de la humanidad, ya que hubo un error y pues, ya saben, nunca pasó. También sobrevivimos al año del 2006, en el 6 de junio del 2006, ya que era el número 666, el número de la bestia, y es por eso que muchas personas llegaron a pensar que ese día iba a ser el fin del mundo, o se dice que un chorro de mujeres, pues, de hecho adelantaron sus días de parto para que sus hijos no nacieran ese día, y basándose en esa credencia hasta crearon la película de la profecía que ni siquiera con esas herramientas de posicionamiento lograron llegar a poner su película en lo más alto, de hecho fue más recibida por críticas y también por la audiencia, y el más famoso de todos el 21 de diciembre del 2012, que según eso el calendario maya había terminado en ese día, y pues también se creía que terminaba el calendario maya y terminaba el mundo, hasta la NASA se vio obligada a transmitir un comunicado para tranquilizar a la gente, que el fin de un calendario no determina el fin de un mundo, sino el final de un periodo de tiempo, y también otro que fue el 13 de marzo del 2013, que pues como los mayas no pudieron con nosotros, pues tenía que llegar alguien más, que sacaron las teorías del Papa Negro, y también otras teorías de Nostradamus y que por el profeta Melaquías, y pues se hizo más fuerte cuando el Papa Benedicto XVI renunció al cargo. Bueno, pues esto es todo por el video, sé que fue algo corto, pero pues ya saben, si les gustó denle like, suscríbanse, compártanlo con quien ustedes quieran, nos vemos en el siguiente, les mando un saludo, chao.